Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en la localidad de Gann, donde, bueno, están las autoridades. Queremos que nos cuenten un poquito de qué se trata, por qué se encuentran en este día aquí en la estación. Buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Vamos a licitar 12 casas en esta localidad. De las que teníamos en este pueblo, que teníamos 16. 16, que se habían hecho 10 en la época de Migliaro, año 92, 93. Y había hecho 6 en un mandato mío, en el año 94, 95. Hay 16, más 12 que vamos a licitar ahora, van a ser 28 casas, la que, si Dios quiere, va a tener la localidad de Gann en el futuro. Tenemos entonces, por el momento, la apertura de sobres. Vamos a tener la apertura de sobres de las 12 viviendas. Fíjate, ¿no?, qué gráfico. Estamos en la estación. Una estación recuperada, que durante estos últimos años se ha vuelto un centro cultural. Está el hogar agrícola, hay un montón de disciplinas acá. Esto está todo limpio, está todo hermoso. Y ahora es centro para la licitación de 12 viviendas, que 12 familias de la localidad, que tanto lo necesitan y teníamos esa demanda. Era la única localidad que quedaba sin un plan de acceso al hábitat, porque estamos en Salto, con lotes y viviendas. Estamos en Inés Indal con viviendas. Estamos en Arroyo Dulce, con un plan enorme de 50 lotes. Y ahora en Gann. Así que, muy contentos. Bueno, la importancia que tienes, no solamente por el hecho del déficit que hay a nivel país, ¿no?, para poder obtener la casa propia, me imagino que son bien recibidos este tipo de programas y de accesos en cada localidad. Sí, claro que son bien recibidos. Necesitaríamos porque, incluso antes de llegar acá a Gann, te aseguro, al salir de la municipalidad, la gente pregunta, no solamente por las casas, pregunta por los terrenos que van a salir a licitación, a sorteo. Bueno, es decir, que la demanda es mucha, los costos son muy altos y la gente a lo mejor no está ganando lo necesario para susistir, lamentablemente, para susistir, para vivir, y no está ganando para poder comprar un terreno menos. Es decir, que esta es una posibilidad que tienen los habitantes de Salto, y en este caso, los habitantes de Gann, para poder tener su casa propia. Nosotros estamos contentos con eso, todo lo que se puede hacer y aportar para un pueblo con esto. Y como dice Camilo, esto me trae muy gratos recuerdos, porque esta fue la estación de ferrocarril que estuvo siempre un querido compañero que ya no está más, que la plaza lleva su nombre, que es Orfelio Juan Silva. Acá hacíamos las reuniones en Gann con Orfelio Juan Silva, cuando hicimos la unidad, que en ese tiempo fue importante la unidad. Ante la unidad nos peleábamos todos los días y perdíamos 8 a 2 acá con Orfelio Silva, muy dedicado a su pueblo. Bueno, como delegado me imagino que es importante. ¿Ya se manifestaba en los vecinos, por ejemplo, de esta localidad específicamente, la necesidad de un programa como este? Hola, buenos días. Desde ya, porque hay muchas familias que están trabajando, están alquilando, y esto es muy importante. Realmente, desde Ricardo, Camilo, que pudieron gestionar todo esto, es algo muy, muy, muy importante. Realmente, muy agradecido. Muy bien. Con respecto, Aldo, a las cuestiones técnicas, o a los requisitos, o, bueno, también es una apertura de sobre, todavía hay que esperar. Pero, bueno, ¿se sabe quiénes pueden acceder a este programa? Bueno, buenos días. Primero quiero hacer una pequeña acotación cómo se llegó. O eran terrenos municipales los que Ricardo nos encomendó, que busquemos donde había terrenos municipales en las delegaciones, o en las localidades, perdón, para poder subdividirlo, hubo que hacer un trabajo de subdivisión, llevó su tiempo, y después la aprobación del Instituto de la Vivienda. Después, en lo que refiere a lo que vos me estás diciendo a los requisitos, son los que habitualmente están en la página, y lo que son los requisitos de salto, los requisitos que se van a necesitar para inesindar, eso lleva un proceso que eso lo está manejando bien Camilo, quisiera que le preguntes más en detalle a Camilo. Yo la parte que te puedo decir, que esperemos que hoy, creo que hay, no, creo, no, estoy convencido, hay dos sobres, esperemos que todo vaya bien, y que la obra se comience lo más pronto posible. ¿Es con fondos provinciales? ¿Cómo es esto? Mirá, Eli, con respecto primero a la pregunta, y qué es la pregunta que hace la gente, ¿no? Y la que quiere saber, que es cómo anotarse. Nosotros creamos una página web, desarrollamos un sitio donde la gente se pueda anotar de manera muy cómoda, para evitar enormes colas, que son innecesarias, se anotaron por ahí, tuvieron una entrevista de 13, 14 minutos en desarrollo social. Son miles de anotados, tanto en Salto, como las viviendas municipales, porque todas las viviendas de Salto hay una parte que era para municipales, y en inesindar. Esa etapa ya concluyó y está en etapa de análisis, y calculamos que en el transcurso del año va a haber entre 3 y 4 sorteos. De la misma forma va a pasar en GAN, va a haber una página web donde se van a poder anotar, van a poder tener su entrevista muy corta, que te llegue un mensaje por WhatsApp, un sistema muy profesionalizado para evitarle a la gente que tenga que hacer cola, que tenga que moverse hasta Salto, en este caso. Así que va a tener la misma dinámica. Y los lotes, que están preguntando también, y nosotros sabemos, como decía el cura, que un laburante de Bagley, un laburante de la anónima, una docente, que laburan todo el día, que hacen horas extras, que laburan 6, 7 días a la semana, que laburan 15 horas, y así todos laburando un montón, no llegan a comprar su lote, no llegan a comprarse una casa, por eso hacemos estos programas, para garantizar que el laburante de Salto pueda acceder al derecho y al acceso de la casa propia. Con los lotes va a pasar lo mismo. Van a poder anotarse por internet, tanto en el de Salto como en el Arroyo Dulce, y con todas las comodidades, pagar un lote, como se merecen, en 100 cuotas y con todas las comodidades. ¿Podemos decir entonces que para el próximo año, tal vez 2024, estén también ya en el sorteo? Va a ser así, si Dios quiere. Esperemos poder seguir, esperemos poder seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora, con muchas ganas, y esto el año que viene va a ser una realidad. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. A ustedes.